Bienvenidos a la ceremonia de premiación de los servidores públicos estatales y municipales con motivo del Día del Empleado Estatal y Municipal 2013. Presiden, el licenciado Fernando Ortega Verdez, Gobernador Constitucional del Estado. Aplausos Hace entrega el Gobernador del Estado, licenciado Fernando Ortega Verdez y autoridad, recibiendo Del Poder Legislativo, Ana Línea Herrera Chico. Aplausos Del Poder Legislativo, Guadalupe del Socorro Sosa Puchín. Aplausos Georgina del Socorro, Hernández Jiménez. Aplausos Del Poder Ejecutivo, Teresita... Aplausos 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 muy lejano el día de cumplir 30 años de servicio al día de hoy en un abrir y cerrar de ojos nos damos cuenta que estamos por finalizar una etapa de nuestra vida laboral con la satisfacción del deber cumplido en lo personal y en lo familiar porque también hay que decirlo uno de los grandes motivos que nos impulsan en el trabajo es que los trabajadores al servicio de los poderes municipios e instituciones descentralizadas como hoy en el que se conmemora el día del empleado estatal y municipal darle las gracias a nuestro amigo el licenciado Fernando Ortega Benes, gobernador constitucional del estado felicitarlo por ser el primer empleado del gobierno del estado muchas felicidades y darle las gracias especialmente por haber cumplido con en gran parte con sus compromisos que hizo con la base trabajadora y sobre todo por habernos ayudado a denivelar los salarios de todos los compañeros trabajadores del servicio de los bienes del estado muchas gracias señor gobernador enhorabuena y los servidores públicos confiamos en usted y esperamos que en lo que resta de este periodo de gobierno se sigan cumpliendo en gran medida los compromisos que hay para ayudar a todos los compañeros trabajadores no se olvide del proyecto de vivienda para los compañeros trabajadores del gobierno del estado y del ayuntamiento de Campeche también a quienes el día de hoy han tenido la ocasión de recibir un reconocimiento y una distinción por su desempeño los felicito porque los conozco a la mayor parte y sé que son reconocimientos muy meditorios por su calidad como personas como seres humanos y su calidad como trabajadores ustedes que son un equipo de años de entrega de esfuerzo de alegrías de tristezas de momentos duros de momentos alegres pero finalmente todos han escrito una hermosa biografía yo le quiero agradecer a Dupita sus hermosas palabras le decía yo que pocas palabras pero muy muy sentidas muy bien dichas